Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos notado que los santos evangelios tienen muy claramente el sello de su autor. Cada evangelista tiene una peculiaridad. Y aquí nosotros, en el retablo de este oratorio, tenemos a los cuatro evangelistas. Y si nos fijamos en San Juan, pues veremos que ahí tiene un águila. Nosotros la vemos de la izquierda de San Juan, está a su mano derecha. Y se le representa como un águila precisamente porque las águilas vuelan alto y tienen una gran capacidad de visión. desde esa altura ven a sus presas y se lanzan como en picada a agarrarlas. Las toman en sus garras una liebre o una ardilla o una paloma. La vieron desde muy lejos y está como perfectamente identificada. Pues el evangelista Juan es efectivamente el que ve más lejos. Ha sido muy inspirado por el Espíritu de Dios y además, como nos relata al principio del Apocalipsis, fue favorecido con una visión. Y encontramos en él pasajes difíciles de comprensión, muy profundos, muy teológicos. Y pues tenemos que buscar comprenderlos, alimentarnos con ellos. Dice, por ejemplo, en el capítulo quinto que los judíos buscaban matarlo a Jesús porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Él. San Juan nos va a remarcar muchas veces esta verdad fundamental. Jesús es Dios, es igual a Dios. Dirá después también, recogerá aquellas expresiones tan claras, en primer lugar con la samaritana y después con Felipe, es el que me vea a mí y vea al Padre. Y entendemos que los judíos, que los fariseos estuvieran muy nerviosos porque decía, decía, este hombre se está igualando a Dios. Y dice a continuación, así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere. El don de la vida, no está hablando de la vida biológica, porque esa vida ya la tenía aquel que recibe la otra vida. y esta vida la va a dar el Hijo, el don de la vida. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Estábamos en la muerte, pues ahora pasamos a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y en otros muchos momentos se repite esta idea, a veces de manera muy directa, como en la primera carta de San Juan, donde dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. Una expresión muy curiosa dice, oye, es que yo te estoy hablando de Jesús, que lo he tocado, que lo he visto y que he comido con Él, que lo contemplé. Es la vida, la vida se manifestó. ¿Cómo que la vida se manifestó? Sí, porque Él es la vida. Y lo dirá después Jesús también de manera explícita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues la vida se manifestó, nosotros la hemos visto. Jesús es la vida, está identificado con la vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que toda la vida está en Él, que nos da la manera de vivir toda vida. También la vida de los vegetales, de los animales, y la vida intelectual, la vida de los ángeles. Porque es el Dios de la vida, el Dios vivo, el que vive, pero el que posee en sí toda la vida. Y es bueno entonces que busquemos profundizar en esta revelación tan profunda, a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo, decir, oye, es que, ¿sabes qué es la vida? Y si nos preguntáramos, ¿define la vida? Yo me he metido a los buscadores ahí de la computadora, ¿qué se entiende por la vida? Incluso en la misma definición de la Real Academia Española, pues casi viene a decir, la vida es aquellos que tienen los que viven. O sea, no me está diciendo nada. Absolutamente nada. Y a lo mejor me da alguna definición un poquito bioquímica, ¿no? Tampoco me dice nada, porque, pues tampoco tiene nada que ver la vida intelectual, por ejemplo, con la bioquímica. Y en definitiva van a decir, la vida es un misterio, es un profundísimo misterio. No sabemos qué es la vida. Pues aquí nos lo está diciendo, la vida es Dios. El verbo es la vida, la palabra de vida, la vida que se manifestó y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. La hemos visto y oído y os la anunciamos. y, pues bueno, pensemos un poquito, es que yo tengo vida, yo estoy vivo y además la tendré siempre, aunque me muera, seguiré con la vida. Y entonces tendré que comprender que casi es equivalente decir vida igual a Dios o Dios igual a vida. y me meteré un poquito en ese misterio y diré, pues es que no puede ser de otra manera. Y por eso la parábola de la vida y los sarmientos pues es muy profunda y que vas a hacer una realidad que está unida a una fuente de vida. y entonces tú también vivirás, tendrás la vida. Eres un sarmiento unido a la vida. No, no tienes la vida por ti mismo, no es más nada, nada, ningún ser vivo tiene la vida por sí mismo. Desde la más pequeña molécula hasta el más elevado de los coros angélicos. Es una vida participada. Él es el que me vive es mi vida. Y por eso pues podemos preguntarnos muchas cosas. En primer lugar, si la valoramos, si la agradecemos. Qué bueno que estoy vivo. Es un gran don, el don de la vida. El imperio del mal siempre es un imperio de quitar vida de la muerte. No sólo en cosas tan claras como el aborto, por ejemplo, que es matar, sino también en, pues, por ejemplo, en los matrimonios infecundos, ¿no?, que de sí mismo no van a producir vidas, los matrimonios de personas del mismo sexo, o matrimonios, entre comillas. Pero también en el ataque a la familia al control de la natalidad. Es que no queremos que haya vida, no nos interesa la vida. Los imperios de la muerte, que son los imperios de la mentira. Y podemos preguntarnos también, bueno, esta vida, yo tengo estas vidas vegetativas, sensitiva, animal, espiritual, y la vida de Dios, por un prodigio de su benevolencia, me ha transmitido una forma imposible de ser superada, que es la vida divina. y entonces esa vida divina pues se debe de manifestar de muchas maneras, la primera de todas, que es una manera no sensible, pero la más profunda y la más honda, es la que tengo por la gracia, la gracia santificante, desde que me bautizaron empecé a vivir esta vida, el sacramento de la vida nueva, de la vida nueva en Cristo llama el catecismo, el bautismo, la vida nueva, ya tengo una vida distinta a la puramente biológica, la vida nueva, la vida nueva en Cristo, y una vez que yo tengo esa vida, me voy a estar vivificando, voy a estar vivificando esa vida, y lógicamente la voy a tener de una manera especialísima en la recepción de la Eucaristía, en el pan de vida, cuando a veces aparece esa expresión, vida, en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, donde habla de la promesa de la Eucaristía, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, yo soy el pan vivo, el que come de este pan no morirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el que la coma no perezca, sino que tenga vida eterna, pues que bueno que vaya yo buscando esa impresionante manera de vivir, de vivificarme, que si voy a acumular hoy, cuánta vida nueva podrás recibir, pues dependerá de mis disposiciones, de mi fe, de mi amor, de mi hambre, de mi ansia, he venido para darles la vida para que tengan más vida, y para que la tengan en gran abundancia, y aunque no entienda este prodigio, tengo que decir, se me va toda mi atención, y todo mi ansia, y todo mi anhelo en que me vivas más, en que me vivifiques más, porque no es mía, así como, podría decir yo, si tengo esta vida orgánica, vida biológica, la otra viene directamente de ti, me ha, pues hecho una especie como de transfusión de vida, y en cada momento me puedes vivir más, y esta vida que me has concebido, te ha costado toda tu sangre, y tengo esta imagen, por ejemplo, la imagen del pelícano, que alimenta a sus crías con su sangre, y entonces efectivamente beben un líquido de vida, como cuando alguien está muy mal y le hace una transfusión de sangre, se llena de lo nuevo que le trae esa sangre, por ejemplo, si le falta hierro, o el humano ya otra vez se siente con fuerza, porque le ha traído vida, en la sangre está la vida, por eso los judíos prohibían comer animales estrangulados, porque comían la vida, pues sí, comían algo sagrado, una cosa santa, pues Cristo me alimenta con su sangre, y yo me siento revitalizado con esta vida, pues así me vivifican los sacramentos en cuanto a la profundidad del ser, de la gracia, o de la realidad de la vida, y después tendré que decir, a ver, vitalízate o vivifícate en cada instante, en cada momento, especialmente cuando hagas oración, porque pues qué vas a hacer a la oración, a llenarte de la vida, a llenarte de Cristo, a vivificarte, tengo que salir más lleno de Cristo, de cada oración, y entonces efectivamente mi vida se va transformando en la vida de Cristo, es que ya mi mundo es un mundo distinto al puramente humano, no quiero vivir de una manera tan limitada como puede ser vivir de otra cosa que no sea vivir de Cristo, porque en mi oración me vivifico con esa vida, y entonces tendré que pensar qué otras cosas, qué otras vidas me pueden vivir, ahora que ha habido una especie de triunfo mexicano, podríamos decir, con un corredor de automóviles de la Fórmula 1, bueno, todo el mundo está feliz porque bueno, ni siquiera fue campeón, fue subcampeón, pero ya con eso nos conformamos, nunca había habido ni siquiera un subcampeón mexicano, tristemente no somos buenos para los soportes, pero gente que dice, oye, vivo de la Fórmula 1, yo vivo de las carreras y de los pilotos y de los automóviles y de las competencias y de los puntos y platico mucho de la Fórmula 1 y me da las vueltas en la cabeza cada curva que toman y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nosotros dicen, yo vivo de la música y los cantantes y sigo las trayectorias, también ayer me hablaban de un cantante que es la primera vez que lo oigo y por eso es súper famoso, que se llama Peso Pluma, que bueno, la sencilla que vino Taylor Swift pues costaba 30 mil pesos ir a ver a Taylor Swift, pues voy a ahorrar durante un año para ir a ver a Taylor Swift y ver a los videos de Peso Pluma, bueno, pues a ver, no seas tonto, no seas ridículo, no es esa tu vida o vivo del dinero, estar pendiente de cómo está el dólar y la economía y no sé, la política, para el político pues la subida es la política, no como, no sé, de alguna manera desenfoques, tengo que vivir de Cristo, tengo que vivir en Cristo y cómo sé si estoy viviendo de Cristo y en Cristo, pues de una manera muy sencilla es mantenerte en oración, en estado de comunión con Él, estoy siempre en diálogo, hay un libro de estos rojos de San José María que se llama así, ¿no?, en diálogo con el Señor y el catecismo de la Iglesia Católica es una cosa muy bonita y muy profunda, dice la oración es la vida del corazón nuevo, es que hay un nuevo organismo, hay una continuidad de oración yo respiro con la oración así como cuando respiro y respiro profundamente se llenan mis pulmones de oxígeno y me siento vitalizado, revitalizado, bueno, pues que la oración es la vida del corazón nuevo, debe animarnos en todo momento, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, yo no puedo dejar de respirar, me muero si dejo de respirar, bueno, me estoy muriendo en la vida divina en el momento en que empiezo a dejar de orar, de estar en diálogo, en cambio vivo más si me mantengo en comunión, en comunicación de oración, si oro mucho, tendré más vida, entonces tendré que decirle, pues danos Señor esta gracia, danos este don, el don de piedad, danos las gracias actuales, para que yo me mantenga en estado de oración, la gracia de vivir dentro de mí en continua vida contigo, tener la dicha de la divina amistad, no voy a dejar que me importen demasiadas otras cosas y tampoco voy a dejar suelta mi imaginación, se me va, se me pierde, me, no sé, como que me desubico cuando dejo suelta la imaginación y a lo mejor cuando la dejo suelta lo que quiero es buscar cosas que la llenen, como buscar distractores y poner a ver noticias o ponerme a, no sé, a platicar de cualquier cosa, quiero vivir más de ti y si Dios nos va a conseguir esta gracia nos vamos a dar cuenta de que es una realidad maravillosa, es que ya no puedo vivir sin ti, estoy constantemente con con tu presencia, con tu persona, desde el primer momento de la mañana hasta el último momento de la noche y ojalá Dios nos conseja también alguna vez pues en el sueño estar hablando con él, soñando con él, pero cuando estemos despiertos, en vigilia, puede intervenir más nuestra voluntad y también nuestra voluntad para rechazar cosas que no nos estén haciendo fácil esa comunicación, sino al contrario, que la obstaculicen y tendría la alegría de decir ya ya vivo a dúo, nuestro padre empleaba mucho el pronombre de la primera persona plural, en nosotros, nuestras cosas, nuestra misa, nuestra comunión, nuestras almas, nuestro trabajo, nuestra vida, y entonces estaré cumpliendo el proyecto de Dios, es decir, no vivas como mónada, como un átomo perdido en el universo, porque tu diseño es vivir en otro, vivir para otro, no vivas contigo, para ti y en ti, sino con él, para él, en él, y entonces estarás desplegando la vida que se te dio con la gracia y que se te vivifica con cada emoción de Dios y a la que tú puedes responder y que si va bajando la vida yo puedo como una brasa soplarle, como el fuelle, digo, estoy decayendo, pues a ver, otra vez reconduce a donde ibas y si te hace falta, pues ven un ratito a reubicarte junto al sagrario, sopla la hoguera y por eso tienes las normas de siempre y vas a ver cómo te vuelven a encender, por ejemplo, una pequeña mortificación, ¿cuánto nos ayuda la mortificación? ¿cómo se revitaliza nuestra vida y la vida de los demás con una pequeña mortificación y mucho más son muchas pequeñas mortificaciones? me estoy apagando pues un acto de amor un acto de contrición una ejaculatoria a lo mejor inventada uno tiene que ser una fija contigo solo contigo y para siempre siempre contigo pues ojalá vivamos esta vida en todo su esplendor y tengamos conciencia de que no 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 declina no tiene por qué declinar las demás vidas si van a ir declinando no sé cada vez tengo menos fuerza por ejemplo cada vez camino con más dificultad cada vez estoy perdiendo memoria no te preocupes o cada vez oigo peor o cada vez hablo más bajito y no me entienden no te preocupes preocúpate si la que está decreciendo es tu vida divina si decrece tu vida en Cristo pero como eso no pasa puede siempre hacer que sea creciente yo no puedo tener cada vez más fuerza porque van pasando los años pero si puedo tener cada vez más vida de unión y de comunión con Cristo aunque tenga 120 años no tiene por qué declinar incluso como sabemos a veces las personas que han perdido un poquito la cabeza las que tienen Alzheimer pues son visitadas por el Espíritu Santo y a lo mejor no 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 pueden hacer ninguna cosa consciente pero cuando empiezan a rezar el rosario o cuando otras personas rezan el rosario ellas rezan el rosario no no tienen otra capacidad pero si Dios las va asistiendo pues mi vida es Cristo dice San Pablo yo he venido para que tengas vida yo he venido para que tú tengas vida y que hagas que otros tengan vida que comuniques entonces entendemos aquello de hacer a los chicos almas de oración que tengan vida que esté actuando el vivificador el Espíritu de Dios y a veces podemos incluso tener eso que dice la humilidad hacia la santidad el dulce sobresalto es que aquí estás estás conmigo estamos juntos estoy hablando contigo me encanta tu compañía todo lo hacemos al unísono ya mis pensamientos están orientados hacia ti mi vida es Cristo San Juan como sabemos pues vivió hasta una edad muy avanzada el último de los apóstoles en morir y dice Santo Tomás de Aquino que que siempre fue joven a pesar de estar tan viejo siempre fue joven porque la juventud es el ardor de la esperanza y en Juan pues esa esperanza era creciente ¿qué esperanza? pues la esperanza de estar con Cristo para siempre de tener la vida en plenitud ya sin las limitaciones corporales materiales terrenas el ardor de la esperanza su ilusión pues por María nos llega la vida y por María nos seguirá llegando la vida vida dulzura y esperanza nuestra cuando una gente quiere mucho a otra le dices oye mi vida mi vida ¿por qué mi vida? pues porque me vivificas me me haces que esté más vivo pues ayúdanos a comprender estas palabras de tu hijo a no quedarnos en la superficie a tener profundidad como el águila como San Juan que nos rebasan estos misterios que nos rebasa el misterio de la vida que me comunicas y me rebasa el misterio de la Eucaristía y me rebasa el misterio del vivificador espero que ella nos vaya conduciendo nos vaya ayudando nos vaya ayudando a comprenderlo y sobre todo pues ayudando a vivirlo hacer que nuestra vida pues logre cumpla aquello para lo que nos fue dada por Dios gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación le pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí y y y y y y y y y